Por el grupo A, P y Z le ganó a Caimanas 5 por 3 y Opitas perdió en su casa 3 por 5 con Prointures. En el grupo B, Heroínas de Tunja le ganó 5 por 2 a Mulatas de Cartagena y en Cúcuta Piratas perdió con Real Bumanguesas. En el grupo C, Pijaos del Tolima perdieron 1 por 5 ante Cali Juniors y también de local, 2 quebradas, perdió 2 por 6 con Águilas Nariñenses. En el grupo A, P y Z tiene 4 puntos, Prointures 2, Caimanas 2 y Opitas no suma. En el grupo B, igual situación, Heroínas tiene 4 puntos, Mulatas 2 puntos, Bumanguesas 2 puntos y Piratas todavía no suma. Y en el grupo C, Cali tiene 4 puntos, Águilas tiene 2 puntos, Pijaos 2 puntos y 2 quebradas sin puntos. En la tercera fecha, el domingo próximo, vendrá el equipo de Heroínas a jugar ante Bumanguesas.